Bueno hermano, te tienes que morir rápido ¡A la vez! No les prometo nada gente, pero les prometo tratar de moverme insano Pero también voy a tratar de ser más preciso Porque es que si me muevo muy insano, pues no voy a dar ni un tiro, ¿no? Vean este HUD Voy a tapar mi cámara un momento ¿Cuánto vean el HUD? Literalmente como es, por si alguien ahí que está viendo este video juega a dos dedos Pues estoy utilizando este, pa Bueno, a lo que venimos, pa Dejé un vato gente que probablemente juega a cuatro dedos en 2023 Ya la mayoría juega a cuatro dedos Pero pues vamos a ver qué tal Traigo las sombritas activado Vamos a ver si no tengo control total ¡Uh! Defecto ¡Vamos allá! ¡Saza Killer! ¿Qué tenemos? ¡Ah! ¡Oh! Los dedos somos rápidos, pa Los dedos somos los mejores, hermano ¡Toma! ¿Sí le contó? ¡Uh! ¡Sí le contó, güey! ¡Ah! También le fui de... No, es que el vato es malo Yo creí que era bueno, güey ¡No! ¡Me equivoco! Siento que traigo mi HUD, güey Mira, ya sé cómo lo voy a matar Me lo voy a ir de frente Izquierda, derecha Como les enseñé un tip ¡Toma! ¡Ah! No, pelea de... Literalmente este vato es malísimo, güey ¡Pelea de inválidos! Me va a matar al pecho, ¿en serio? No puedo perder, gente Concentrado Le voy a hacer emotes, güey Porque para que se prenda esto, hermano Bueno, esto se pone interesante ¡Necesito que se prenda! Necesito que me pegue... Que me empiece a pegar puro rojo Porque ¿qué es eso de que le saqué la primera ronda jugando a dos dedos? Bueno, imagínense si le estuviera jugando cuatro dedos a este vato Pobrecito, güey Yo creo que le rompería toda la cabeza Pobrecito, se hizo bien ¡Pine en 150! ¡Qué asco, güey! ¡Me da asco! Pelea de inválidos, la neta Voy a tratar de no verme tan feo, pá Necesito verme insani Es que también el internet no ayuda, gente Pero bueno, vamos allá Primera rondita para Angel Boney Ángel Bo se lleva la primera rondita, muchachos ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Dónde estás, hermano? Que te voy a romper la cabeza Mira las paredes Te ponen como 15 años después ¡Wop! 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 Uy, no, es que si hay mucha diferencia Ángel, veo dos dedos a cuatro, ¿sí o no, gente? ¡Pero vean los tiros! ¡Ah, toma! Ah, ¿qué carajo fue eso? Los rojos yo los traigo una sangre, hermano Ahí te va otro, mira Pongo parecita insani Brinco ¡Wop! 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 Este caes a Domo Sapien Estoy aplicando la 3615 No me la puedo creer ¿Cómo le voy a pegar todo rojo con dos dedos? Gente Es que ya ven Aquí, aquí Todo se puede, güey Si ustedes juegan a dos dedos No ocupan cambiarse a cuatro, muchachos Más bien jueguen a dos Y gánenle a los que tienen cuatro ¡Ja, ja, 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 ja Uy, no, es que no No me la puedo creer, güey ¿Cómo le va a dar ese tiro, güey? Ay Me cuesta mucho agacharme, gente No, este vato pega pero pechiquito, güey No puede dejar que me mate al pecho Cúrate, cúrate, hermano ¿Qué te cuesta curarte? Míralo, aquí está No le pico el de agachar, gente Uy, uy, que le hubiera pegado a ese, güey ¿Me dio la cabeza? Ay, no, es que literalmente necesitan revisarme a mí el teléfono, güey ¿Cómo voy a pegar esos tiros, güey? Este vato se tiene que retirar Chielo, aquí 3 a 0, no me la puedo creer, güey No sé por qué siento, pero vean Les voy a decir algo que yo personalmente creo, eh Dije creo, no digo que sí sea cierto, pero yo creo Ay, ajá Yo creo que como los de dos dedos son como más precisos O sea, los de cuatro dedos literalmente exageran mucho con hacer movimientos así Que pone paredes y así Y se ven como más lentos Y los de dos dedos son como más precisos Y se mueven un poquito así Y es de 10, güey Aquí lo pueden ver, el enemigo se tiene ese, ah, o sea Conocen a Irving, me imagino, ¿no? Uy, papi Irving tenía el mejor cut del mundo Después del mío, obviamente Entonces, ¿qué, hermano? ¿Va a crear un puno o qué? ¿Dónde pone el ojo pone el aval? ¡No le pico el de agachar! Es que O sea, literalmente el enemigo no sabe ni qué hacer, güey No, pobrecito, güey Pobre cosita fea Este vato se fue a conocer a Zepi, güey Y lo va a hacer la del sapo El sapo, papi La del chapiqui La del chapiqui Ay ¿Cómo no me hice ese tiro, güey? Un tiro insano, gente Confíen, confíen Pongo la medicina en mano No mames, güey El otro vato ocupa ver mi video de Ángel Me va mostrando la Sensi, güey Volteo Te fuiste Me pegó la cabeza, güey Concentrado No, no ¡Ah! Es que no quiero que me mate al pecho Literalmente estoy un tiro, gente Necesito correr Necesito correr, hermano Confío que le pego un todo rojo, güey No me puede sacar esta ronda Tiene que ser mía Confío que le pego un todo rojo No me la cagué Uy, no Es que Es que yo siento que los de dos dedos Son muy, muy precisos, gente 100% confirmado, papá Los que juegan a dos dedos Hay que tenerle miedo, hermano Uy, no Qué rico Qué rico 4 a 0 Si lo dejo 7 a 0 Le voy a poner, güey Le voy a poner que se retire al vato, güey Cielo, güey Cómo lo voy a sacar No, no me lo puedo creer, güey Bueno, vamos allá Según yo había quitado los Hydro Pero allá aparecen Ah, es que traigo a Wolfram, gente Sí es cierto Soy una persona bien rata, güey Cómo voy a traer a Wolfram Espera, ¿qué? Se entiende porque estoy jugando a dos dedos Pero Cómo voy a traer a Wolfram, pá Qué asco Sí es cierto Si no me hubiera matado Pero bueno, papi Mi teléfono ya se está calentando Ya tenemos que matarnos, sí o sí Insani Insani Me morí Es que no Me derra muchos tiros el enemigo, güey Oa, es que cómo le va a pegar ese tiro No jodas, hombre No jodas, hombre Te fuiste, hermano Ah, ya ven, sí se mueve Se hice muy insano, güey Ay Me morí Esta ronda se la merece, güey Este sí jugo bien el vato Pero Ten cuidado que soy Ángel Bo, hermano Y sabes qué pasa cuando Me convierto en Ángel Bo Ay, hermano Ve nomás si te tiro Me voy de frente Te espero Te fuiste Ay Estaba muy lejos, güey Un tiro rico Le hago el caminito de la muerte, brinco No, me pasé, verga No, este Me pasé, verga En esta ronda, güey Le di puro pecho Botiquín No, me morí No me digas que Ay, no, güey El vato me aseguró Gente, pero rico, güey Uy, es que también Qué bueno que no lo maté Porque es que a mí Ustedes saben que yo odio pegar pecho, güey A mí me gusta pegar puro rojo Bálvaro, güey Es difícil, es difícil ¿Y si hacemos algo? A ver, si Pongo el botón este Y este lo quito Y mejor disparo con este ¿Sería trampa? No Sí, porque no es Sí, es trampa Voy a quitarla Es trampa porque Ahí no estoy jugando a dos dedos No Bueno, sí Hermano, vamos Tenme compasión, bro 4-1, bro A la verga No, mire si me hizo mote, güey Pero no, hombre Lo estoy haciendo cagada, gente Cielos, güey ¿Saben también? Otra cosa de las que pasa Yo siempre ya les he dicho mucho Siempre que jueguen un PvP Ustedes Vayan seguros Digan Le voy a ganar a este vato A este mozap Voy a irmele de frente Y pum Cuando una persona juega seguro O sea, hay mucha diferencia Cuando una persona juega con nervios A que juegue seguro Cuando juegas seguro Para literalmente te vas de frente Y la mira como que sigue a la cabeza No sé por qué Buen punto Y cuando juegas con nervios Disparas y se te va a torcer Arriba de la cabeza Tú siempre ves seguro Ve esta ronda nomás A lo que me refiero Vetele de frente, güey Nomás ponle una parecita aquí Para que no sepa por dónde Te le vas de frente Lo ubicas Boziki Pum Besito Te le vuelves ahí de frente Sácalo de mi 10 Pecho, te ha asustado La espalda Te fuiste Ay, casi te va a conocer A Zepi, hermano, eh No, me hubiera pasado De ver que se hubiera pego Ese tiro No, me voy a encerrar Güey Todo esto sí Pego pechito No estoy encerrado Y por ahí puedo salir Lo peor es que voy a decir Que estoy jugando rata ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tal, homie? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, se me hacía Que se lo pegaba, güey No, la neta Se merecía esa ronda Gente, me encerré, güey No debía haberme encerrado Pero diablo 5 a 2 Como quiera me sacó rondas, eh Si lo dejaba en cero La neta, pobrecito, güey ¿Quién será el mejor Jugar a dos dedos? ¿Habrá alguien jugar? O sea, ¿habrá alguien Que se mueva insano Y juega a dos dedos? O sea, me refiero Al mejor jugador, pues No, no, no Lo luego sacan de contexto Todo De que, ah, que el ángel Lo luego sacan de contexto Todo, muchachos No, no, no Me refiero a que alguien O sea, literalmente así Así como un ángel veo Pero jugando a dos dedos, güey Para jugarle un pvp Pero yo a cuatro Porque si no, diablo Para que vean Cómo se mueven Desde su pantalla Para que vean Que no es broma Bueno, hermano Te tienes que morir rápido ¡Ah, la bestia, güey! No, este bato Se fue a conocer a Zepi El que Zepi Ese meme, güey No mames Ese tiro que le metí Que rico, perro ¡Qué rico! Seis a dos, güey No me la puedo creer ¡No, hombre! ¡No me la puedo creer, hombre! Yo creo que hasta saco Mejores tiros Que cuando juego cuatro Diablo ¡Diablo! Es que quién sabe, güey Les digo que eso pasa Cuando juegas como que Con confianza Y es que los de cuatro Dos siempre vincan Para los lados Nunca ruchan de frente Nunca han notado eso Y los dos dedos Son más guerrilleros Son más de que ¿Qué onda? A ver, ¿Dónde estás, güey? Toma Es que quisiera poner Las paredes así Pero no puedo No le pico el de agachar A conocer a Zepi ¿O qué, hermano? ¡Ay, güey! Se me vino de frente Y se me vino de frente Y no le di, güey Tiro Superman ¡Míralo más! ¡Tiro Superman! ¿Tú crees que el enemigo Me vea insano, güey? ¡Oh, rata! ¡Te conociste! ¡Oh! ¡No cabe, güey! ¡Wap! ¡No! ¡Y era la cabeza, güey! ¡Te fuiste a conocer al Zepi, no! ¡Ah! 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 ¡Mj, güey! ¡Ah!